Durante la mañana de este martes, familiares, amigos y vecinos de los siete jóvenes desaparecidos del sábado, entre límites de los departamentos de Santander y Antioquia, orígondos del barrio Arenal en Barranca Bermeja, salieron a marchar por las principales calles de la Comuna 1, pidiendo respeto por la vida y resultados por parte de las autoridades. Al respecto, habló Emilio Méndez, presidente HAC, del barrio Arenal. Estamos haciendo una marcha, una protesta pacífica, para que exigir a los entes competentes que se haga una comisión para que nos ayuden a exigir la liberación de los jóvenes del barrio Arenal. El presidente hizo un llamado de atención a la administración digital, presencia y ayuda en este proceso, también a brindar más oportunidades a los jóvenes, no solo de la Comuna 1, sino de la ciudad en general. Muchas personas están diciendo que estos jóvenes se dedicaban a delinquir, quizás de pronto sea así o de pronto no, porque cuentan que donde los cogieron no tenían nada que se hayan hurtado, pero más allá de eso también queremos que haya presencia del Estado con oportunidades para estos jóvenes, ya que muchos de ellos han pedido un empleo, dicen que hay un empleo que dice experiencia cero, eso nunca se ha dado por acá en nuestro barrio, y muchos jóvenes que están dispuestos a trabajar, porque acá somos areneros, pescadores, estamos acostumbrados al trabajo, pero no hay oportunidades, no hay oportunidades y por eso a veces muchos de nuestros jóvenes, no solamente los del Arenal, porque hay muchas, en todas las comunas hay delincuencias y la mayoría son jóvenes, entonces más presencia del Estado y más acompañamiento. Los marchantes esperan arribar a la Alcaldía Distrital y posteriormente a las mediaciones de la DIAN en la zona comercial, donde hoy se está conmemorando el Día Distrital de las Víctimas del Conflicto Armado, lugar donde esperan llamar la atención de las organizaciones y ONGs de Derechos Humanos. Hoy nos dirigimos hacia la plazoleta de la DIAN, donde se deja ahí a cabo la conmemoración del Día de las Víctimas, allá esperamos encontrarnos con organismos internacionales, con ONG, que le ayuden a esta familia a superar este dolor. La verdad no sabemos, no tenemos información de qué habrá pasado con estos jóvenes, entonces sabemos que los derechos humanos internacionales, credos, la Defensoría del Pueblo, nos podrían ayudar con este propósito. Finalmente el presidente Méndez invitó a la solidaridad y empatía a la ciudadanía de Barranca Bermeja, frente a esta dolencia que inquieta hoy a este tradicional barrio de la Comuna 1. No importa de qué trato seamos, de qué barrio seamos, somos barranqueños y necesitamos el apoyo de toda la comunidad de Barranca Bermeja. En vez de criticar, pongámonos las pilas porque muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo por causa de que no hay oportunidades. Entonces ese es el mensaje que queremos darle desde la Junta de Acción Comunal del Barrio Arenal. Las autoridades siguen en la investigación y aclaración de lo sucedido con estos jóvenes desaparecidos desde el pasado sábado. Gracias.